Y muchas veces he tenido la ocasión de explicar aquí, gracias a este programa, tengo una pregunta para Europa, gracias a los debates, a los programas de televisión, lo que significa la unión en estos momentos para la gente y para las instituciones de la gente, sean las comunidades autónomas o sean los ayuntamientos. Primero durante la preparación de la presidencia española el año pasado, después durante la presidencia española y ahora durante el trío de presidencias, porque España sigue a la cabeza de la Unión Europea, en este caso, junto con Bélgica y con Hungría, liderados por Bélgica. En el semestre pasado era España quien lideraba a los tres y en la primera parte del 2011 será Hungría. En nuestro primer semestre se tomaron decisiones importantísimas, que están teniendo continuidad en este momento. Fíjense, por ejemplo, se ha llegado a un acuerdo sobre la supervisión financiera para evitar que los mercados sigan haciendo de las suyas. Se ha adoptado esa decisión en presidencia Belda, pero se dejó lista y preparada durante la presidencia española. El día 1 de diciembre, hecha a andar el Servicio Europeo de Acción Exterior. El 1 de diciembre, presidencia Belda, pero el acuerdo político para que eso fuera así se adoptó en presidencia española. Y así tantas y tantas cosas. Es decir, nuestra presidencia tiene continuidad en este trío de presidencias. Hemos hecho muchas cosas, pero, sin embargo, la gente todavía sigue alejada de la Constitución Europea. Y si no reconociéramos esto, es que estaríamos mintiéndonos a nosotros mismos. Y esa es la razón de este esfuerzo que se está haciendo por la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Almendradejo, la Fundación Ciudadanía, Juste, Reine y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Hay quien dijo una vez que la mejor política exterior es aquella que refleja lo que se hace dentro del país correspondiente. Y eso es un poco lo que queremos hacer en Europa. ¿Aquí qué hacemos? Tratar de informar a la gente de lo que es la Unión Europea, contar con su opinión y tratar de asimilar esa opinión. Y lo que luego hacemos en el Consejo Europeo, lo que hacemos en la Unión, refleja lo que la gente nos ha dicho. Y aquí en Extremadura, por ejemplo, se nos ha dicho en estos meses que lo que hace falta es crear empleo, que lo que hace falta es un crecimiento sostenible, que hay que mantener la política agrícola común, que es una política esencial, que hay que mantener la política de cohesión que ha permitido a esta región, junto con los esfuerzos extremeños, estar hoy en la vanguardia del crecimiento y del progreso. Pues todo eso que nos dice la gente de Extremadura tratamos de mantenerlo. Por ejemplo, ayer y hoy, en el Consejo Europeo, a través de la conformación de un gobierno económico de la Unión Europea, que sirva para hacer frente a una crisis que ha sido la más dura que ha vivido el mundo desde el año 1929, aquí y en Roma, como suele decirse. Y bueno, por eso yo creo que podemos decir con satisfacción que si hay un lugar donde está presente Europa, es en Extremadura. Y eso se comenta de una manera muy general. Yo quiero decir en ese sentido que habrá discusiones muy importantes en el inmediato futuro sobre la PAC, sobre los fondos estructurales, y que hay que contar con la opinión de comunidades como Extremadura que han sabido aprovechar también esas políticas para saber cómo hay que mantenerlas, fortalecerlas, reorientarlas para mantenerlas y fortalecerlas, etcétera, etcétera. Bueno, por ejemplo, aquí se celebró el Consejo de Ministros de Agricultura en su día y ya eso fue una buena prueba de lo que Extremadura pesa en esta cuestión tan importante. Una palabrita más sobre el tema de la euroregión, porque yo también quiero felicitar a las autoridades extremeñas por el trabajo de esta realización, porque, francamente, sería de locos que en una unión que no tiene fronteras interiores no hubiera una colaboración entre regiones de países que se diferencian en parte por la historia y en parte por su lengua, que encima también las unen. Y en ese caso la economía de escala es fundamental entre Alentejo, Centro, Extremadura, como, por ejemplo, también lo es entre Galicia y el norte de Portugal y otros muchos lugares que podríamos citar. ¿Eso significa que estamos diluyendo nuestro país o la capacidad de Extremadura para decidir por sí misma? ¿Qué va? Todo lo contrario. Cuanto más Unión Europea, España es más soberana. Y cuanto más euroregiones, más capaces Extremadura de solucionar los problemas de la gente, por ejemplo, que se va a beneficiar, pues, de instrumentos para gestionar el agua, para gestionar tal vez o cual las infraestructuras de transporte o de cualquier otra característica. Así que es un placer estar aquí y, francamente, pues, yo creo que en esta etapa de la Unión Europea, que está en su mejor momento frente a lo que algunos creen, yo creo que la Unión Europea no está en crisis, es más la decisión que se está tomando en Europa, serían impensables todavía hace solo unos años y ahora son realidad. Y eso, afortunadamente, para todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.